¡Suscríbete al canal! 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 ataca rápidos, ataca evasivos y de daño. Eso sí, es muy blandita, usa tela de escudo, no usa amadura pesada, ni malla, ni cuero, usa tela, lo cual tiene poca defensa, pero bueno. Hay que saber contrarrestarla, hay que saber manejarla y hay que saber moverte por día para que no te hagan tanto daño. Mientras mi foge ha chupado vida, ha chupado cosas porque... porque eso. No me vaya. Ay! Ahí, 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 reventando. Hay que también quiero hacer la dungeon esta porque tengo aquí una cual y tengo que acabarla, así que no pilla buena experiencia. Vale. Vale. No. Todo lo malo es que como de ping quita mucha vida. Es lo malo. Tengo una aquí que no sepa que polla vale, que es la que tenga en F6, que ahora la vamos a probar, a ver. y dice tal cual. Dice... eh, 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 eh... vale. Dice que si... no. No, no. No. No se para que vales, para camuflarte, claro, si te metes en plus de peas sin poder camuflado. También tenemos un compañero que está super petado, te expone eso, te ven otros y te evitan. Vamos a coger esta mierda que viene siempre bien. Vamos a matar a quien queda feo. Vamos a ver, son cosas que viene bien cogerlo, no voy a decir que no, pero tal, lo que más me interesa es pillar equipo. Tú viene bien para poder craftear cosillas, bueno, para poder mejorar cosillas y demás. Vamos a ver, toma, 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 toma. Por lo tanto le damos un tanque que está completamente skin y peña que no hace una mierda. Vamos, el curandero se está haciendo algo, parece. Por lo demás, nada. Yo mato, a ver, yo solo mato de solo, yo he entrado ya en esta distancia solo. En modo, en modo grupal, es decir, me he entrado en grupo, he entrado solo, que también se puede entrar en espera, ya lo sabéis. Pero no sé si oye un ruido ajeno, pero que estamos en verano aquí ahora mismo. Estoy grabando con la puerta abierta, estoy grabando con la ventana abierta, cuando no se oye un ruido externo. ¿Es que es la boca para fascinar? Sí, lo sé. Pero es una necesidad de la calor que hace. Yo reviento todo. Y a coger ahí, chomo. Coge, coge, coge. ¡Tura! Ahí. He adquirido un... Esto... Ah, me dicen que el combate no puedo. Calla. Coge ahí. A ver, ahora se me deja. Vale. Vale. Y vale. 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 Vamos para abajo ¿Bulling real? ¿Ese nuevo? Sí, me han dado uno nuevo El 4 He hecho fuego Y creo que sí Ya uso la varita de rabia Toma, 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 toma Toma, toma Ahí va, el combo he hecho Se va el cabrón Ahí va Y irlo para ti también Mientras que tengamos Al curandero ahí No hay problema Así que Ahí, camionaco Pasando por la calle Vale, hangoff de traidor Uh, me lo cogí yo No hay ali ¿No te has puesto con dado? ¿Qué es lo que ha hecho con dado? Para que se coja Es que ha cogido Un azul con No sé Me ha parecido un poco Un poco extraño Se ve hoy La rara de la webcam Porque no he puesto el foco No lo he puesto No es para que pegue calor Es que directamente No lo he puesto Así que Coge esto rápidamente Vamos para arriba Escucho como gime la perra Porque está subiendo Para arriba de la cadera ¿Será posible? Vale Vamos para por ahí Conejica Vale Esta es fácil La verdad Ahí va Esta es fácil Matar Siempre y cuando Le ataque A quien hay que atacarle A ver si sé De curarme Está toda la pera Ahí Ahí No me cura Vamos a ver Este es el que me queda Para la quest Para acabar la quest Y el banco Arrish quest Vamos a darle candela ¿Qué diferencia Del brawler N? En serio De cuando usaba El brawler Y eso era Venga 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 Esta es más Es más rara De manejar Vale Pues no han dado Una mierda Tienen que haberme dado algo ¿No? Para la quest Venga Arrish quest Ah Que está ahí Al fin ahora Calla Vale 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 Ahora sí No me acordaba De eso Me han dado Esta porquería Que bueno Para romperlo viene bien No me ha soltado nada dorado Lo suyo Lo suyo Será que me soltará Equipación dorada Armadura dorada Seguirá lo suyo Gira lo suyo Esto quita mucha vida Que esto quita mucha vida Mira la cosilla Que me han dado Botas Mándome a que porquería Esto es mejor Mira que hasta esto es mejor Esto Ahí mismo Vamos ¿Qué importa el bicho último Que suelta armadura Eso sí no me la quitan Porque viéndolo Viéndolo he visto Viéndolo he visto A saber tú Aquí la verdad es que tampoco Hace falta limpiarlo todo Yo cuando he venido aquí solo Con la Brawler Y con la Canone Nunca hace falta Limpiarlo todo Lo que hace falta Es abrir camino Para llegar al Al boss Y ya está No es complicado No es nada complicado Llegar al boss Al final boss Ahí Limpiando un poquito Vale 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 Vamos, vamos, vamos La verdad es que con la mirada Que tengo un poquito De experiencia Estoy ganando mucha experiencia ¿Eh? Es que os he dicho Que le iba a subir Al 30 por lo menos Ay, mi parra Ladrando cuando llama a alguien Es que Es que digo yo Tiene que haber cerrado la puerta Vamos para allá Tenemos el generator Vale Vamos, polla Saca ya el bicho Esto Esto Pues... Ahí va Aquí está Aquí está el chacho Aquí está el chacho Aquí está el chacho, mire Aquí está el chacho, mire Aquí está el chacho, mire Toma Y toma Y dale que te pego Y toma Y toma Y me va a tomar Y ataco esto Y esto Esto es lo de siempre Pegar, pegar, pegar y pegar Uy, uy, uy Dios, ¿qué se ve eso, Ini? Dios ¿Estás loco? Toma Toma Y ya está muerto Vale Solo falta No te apuesto por Raúl No te apuesto Uoh, me he pillado Yes Yes, 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 yes En apariencia Digamos Idéntico En apariencia A lo que tiene equipado Creo que está puto Para que se pueda coger El suelo Por... Para que solo se pueda coger El suelo Por... Por clase Vamos, no hay rol Parece No sé Así que la han cambiado ahora ¿Qué más cosas he pillado? Por cierto Eh... Bueno, que ponerme Esto Esto Eh... Esto Y esto Y se puede Se puede encantar Encantable Como se puede encantar Vaya Ya vamos a reventar Si encima Si encima se puede encantar Para que... Para que así Que me suba todo Todo lo que se defensa Viene bien Y aparte Que para pillar Para pillar Armadura Suena ser O... O la compra En el bloque O la pilla En la distancia Porque de vicio normal Es raro Que te caiga algo Medio chache Javesero Esto no se significa La barrita esta De verdad No la entiendo aún Lo que significa La barrita esa Pero bueno El caos Se quedámonos Así que Ahora damos Toda parte Juega más chavales A ver si salgo Pues bueno Apoyalos Vamos acabando ya Tera Vamos Vale Y eso Que asapáis Que si queréis más Otras clases La que tengo creada Decírmelo Creo que también Tengo creado Un slayer Si que yo tengo Un slayer En otro servidor Así que si queréis verlo Y porque voy a... Ah vale Porque aquí estaba yo Ah vale Me ha echado Ya entiendo Que si queréis otro Bueno así Y yo encantado de la vida Pues Otras clases La traeré Y jugaré un poquito Y la examinaré Y la analizaré Y veremos que tal Vale Soy Kirem de Pido Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!